Estimados colegas, vamos a ver la aplicación de los impuestos diferidos. Una de las alternativas aplicables es la amortización de pérdidas tributarias. La normativa tributaria vigente contempla la posibilidad de amortizar las pérdidas tributarias hasta en los 5 ejercicios impositivos siguientes a la cual se produjo la pérdida. Un aspecto importante a considerar es que la amortización efectuada en cada periodo no debe sobrepasar el 25% de la utilidad grabable. Dentro de los datos informativos del ejercicio tenemos que para el año 2012 la entidad tuvo una pérdida tributaria de 120 mil dólares. La proyección que tenemos para los 5 años siguientes es que la entidad tenga una base imponible o utilidad grabable en cada uno de los respectivos ejercicios. Vamos a considerar todo lo que nos establece la normativa tributaria vigente. Primero deberíamos comprobar que la amortización efectuada en cada uno de los periodos no supera el 25% establecido. Por lo tanto vamos a multiplicar la base imponible o utilidad grabable por el 25%. Para el año 2013 tenemos 105 mil dólares, es decir, podríamos amortizar como máximo 26 mil 250 dólares. Lo mismo hacemos para los siguientes ejercicios económicos. Uno de los controles que debemos tomar en cuenta es que la amortización en estos 5 años no podría ser superior al valor inicial, es decir, los 120 mil dólares. Por lo tanto, en el remanente llevamos ese control. El caso número 1 nos plantea la posibilidad de amortizar la totalidad del valor de la pérdida tributaria. El siguiente aspecto es verificar el efecto impositivo. Para ello vamos a multiplicar la amortización en cada uno de los periodos vamos a multiplicar por la tarifa impositiva. La tarifa impositiva para el año 2013, el año 2017 actualmente es del 22%. Por lo tanto, si multiplicamos 26 mil 250 dólares del año 2013 por el 22% de la tarifa impositiva para sociedades nos da como resultado 5 mil 775. Es decir, en el año 2013, por efecto de la amortización de pérdidas tributarias, la entidad prevé un ahorro de 5 mil 775 dólares. Lo mismo hacemos para los siguientes ejercicios económicos. Vamos a sumar el valor de los 5 años y el resultado es 26 mil 400 dólares. El asiento contable que deberíamos efectuar el 31 de diciembre del año 2012 es activo por impuesto diferido 26 mil 400 contra ingreso por impuesto diferido 26 mil 400 dólares. En lo que se refiere a la amortización de pérdidas pueden haber muchos casos. El siguiente caso, el caso número 2, nos plantea de la misma manera una pérdida tributaria en el año 2012 de 120 mil dólares. En el año 2013 tiene una base imponible de un millón de dólares. Si multiplicamos, aplicamos el mismo procedimiento, el 25% de la utilidad grabable, en el año 2013 podríamos amortizar hasta 250 mil dólares. Sin embargo, vamos a realizar la amortización de 120 mil dólares como valor máximo debido a que ese fue el valor de la pérdida tributaria en el año anterior, año 2012. De la misma manera, 120 mil dólares multiplicado por el 22% de la tarifa impositiva nos da en este caso el mismo valor, 26 mil 400 dólares. El asiento contable, como ya lo vimos, activo por impuesto diferido contra ingresos por impuestos diferidos. En el caso número 3 planteado aquí en los ejercicios tenemos pérdida tributaria para el año 2012, 120 mil dólares. Las proyecciones que tenemos en cuanto a la base imponible para los 5 ejercicios posteriores son inferiores. Como ustedes pueden ver el valor que podemos amortizar en el futuro únicamente es de 45 mil dólares. Por lo tanto, se queda como remanente 75 mil dólares. Valor que no va a ser susceptible posteriormente amortizar en otros ejercicios a partir del año 2018. El efecto a nivel tributario en la disminución de impuestos es multiplicando la amortización de cada ejercicio por la tarifa impositiva. Es decir, 12 mil 500 dólares por el 22% 2 mil 750 dólares. Si sumamos el valor correspondiente a los 5 años tenemos 9 mil 900. Por lo tanto, en este caso el asiento efectual el 31 de diciembre del año 2012 es activo por impuestos diferidos 9 mil 900 o entre ingresos por impuestos diferidos 9 mil 900. Muchas gracias.